¡Je je je! ¡Ay! ¿Y CR7? ¿Dónde estará CR7? ¡CR7! ¡Yo! ¡CR7! ¿Está por ahí CR7? ¡Je! No sé dónde está. A ver, a ver. ¡CR7! ¿Dónde está CR7? ¡Yo! No aparece por ningún lado. A ver. ¡Yo! A ver aquí, dentro. ¡CR7! ¡Yo! ¡Yo! No aparece por ningún lado. ¿Dónde está este cachó? ¿Dónde se habrá metido? ¡Ja, ja, ja, ja! Esta noche canto yo cosas en el chiringuito. Esta noche lo canto yo. A ver, mi tío, si me deja cantarle a CR7. ¿Dónde está CR7? ¿CR7 dónde está? ¿Dónde está CR7? CR7. ¿Dónde está CR7? ¿Dónde está CR7? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué cosa más grande, tío! ¡Qué cosa más grande! ¡Ay, CISU mío! ¡Ay, CISU! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, CISU! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.